Número 1 en decoraciones de hogar De cara de decoraciones Aquí está su Instagram, síganlo Una pregunta de lo mío ¿Qué tú esperas para jugar tu quiniela al lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo ¿Qué esperas para jugar tu quiniela al lotedón? ¿Te quiere quedar bobiado? Y hola, hola a todos, hola a todos Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal este próximo viernes 29 Este viernes, Chalos Bar, Puerto Plata Nos vemos Puerto Plata el mismo viernes a segunda hora Nos vemos en Navarrete, Blue Moon Sábado, VIP Terraza en Bonao Mi gente de Bonao, nos vemos el sábado Domingo, nos vemos desde temprano en la antigua La Ginites por Bar Que ahora se llama La Marquerida En Inver, Puerto Plata Y más tarde nos vemos en Mamacitas Bar en Maho Toda mi gente de Maho nos vemos por allá Tengo aquí a mi querida DJ Shakira ¿Cómo tú estás Shakira? Todo bien, como cada martes ¿Cómo está el faranduleo? El faranduleo está bien ¿Cómo está? Está bien, está muy bien No antes de decirle a mi gente de Herrera que voy mañana para Yaperrera Voy a romper para Yaperrera, para Palmas a la oíste ¿Palmas? Sí, acá está llena La gente re de duda Claro Esa gente te quiere a ti, doctor Yo le doy la vuelta Yo andé de Herrera entero ya, muchacho Mira que cómo está el faranduleo Bueno, el bochinche de ahora es la materialista La de las chapas que vibran La materialista actualmente Es una de las artistas que todavía está cobrando view por el tema de las chapas que vibran Que se ha ido viral en YouTube desde ese entonces La materialista actualmente ha sonado también con el tema de OnlyFan Que le va muy bien Sí, se busca, se busca Después del tema de OnlyFan Sonó con Euris Matos Mánager del Alfa Claro que sí Mánager de Chelocha y de algunos artistas urbanos De los tigres maduros urbanos Él es el mánager Euris Matos ¿Qué sabe? Es su hombre Actualmente la materialista está sonando En el tema de los Premios Juventud 2022 Celebrado en Puerto Rico La materialista fue allá normalmente ¿Qué hacía la materialista allá? Ella no fue invitada como artista Invitada, invitada Invitada como invitan a cualquier otro Y ya todo el mundo sabe lo que pasó con la materialista Pero yo quisiera que tú me digas a mí de tu boca Ya Raúl de Morné Todo el mundo sabe lo que pasó Raúl de Molina no quiso decir ¿Qué? Porque él no la conocía No sé qué ¿Qué tú opinas de que ellos ahora lo invitaron a la materialista al programa Y ella aceptó la invitación? Bueno, tú sabes que la materialista por sonido Ella lo va a hacer Ella, según me informan Que ella va a estar ahí mañana En primera fila en El Gordo y La Flaca Transmitido por Univision ¿Qué pasa con la materialista? Después de nosotros ser tan patriota con la materialista Y Lambone Y Lambone también Mira lo que pasa ahora Donde a ella la pisotearon Así por decir Porque no es primera vez que Raúl de Molina hace esto Vemos en varias ocasiones Años anteriores Él ha tenido también problemas con figuras dominicanas Ahora Materialista Por favor Tú vas a estar allá mañana en El Gordo y La Flaca Sabemos que eso a ti te va a generar Porque hay que verlo desde el punto de ella Eso a ella supuestamente le va a subir La venta Es que no ¿Por qué no? Porque A ella le va a subir la venta Pero le subemos al programa El programa Tiene dos cosas Primero Busca la forma de quedar bien con ella Y de disculparse con ella Y va a tener El rating más alto de los últimos meses de ellos Porque hace mucho que El Gordo y La Flaca Claro Se veían con buen contenido Pero no con una controversia de este tipo De este nivel Nivel internacional Todos los países viendo eso Entonces Tú ¿Quieres decirle algo al Gordo? Tú quieres aceptar la disculpa Ve a otro programa Y acepta la disculpa en otro programa Pero no permita Que el mismo que te acerroció Se gane el rating también Exacto O sea Tiene que haber un momento En que uno tenga Aunque sea un poquito De 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 Y de vergüenza Y de vergüenza Ella debería de tener vergüenza Pero dime tú ¿Qué vergüenza va a tener la materialista Una mujer Que está haciendo dinero con el IFAN? Yo le digo gracias Bendiciones Acepto tus disculpas Pero desde otro programa Un programa Competencia de ellos Es más Yo hubiese venido aquí A los foques Y el trailer De la entrevista El corte Que se sube siempre En la entrevista Que sea cuando ella llega al edificio Todo el mundo abrazándola Y besándola Como diciendo Si aquí si me abrazan Y me besan Aquí me quieren En mi país Y ya Y no tener que tirarse por el suelo Digo yo Digo yo Porque el que me niega Un abrazo A mí Un beso A mí Nunca va a recibir A de mí Y aún así Él en una llamada Todo el mundo lo escuchó Dije Yo no la conocía Yo no la conozco Yo no la conozco Entonces tú no la conoces Y le invitas al programa Él siguió pisoteándola Ni le invita Por tu música Ni nada A él no le iba a importar Nada de eso A ellos lo que le iba a importar Es que ahora Como ella es El blanco de ese rating Llevarla hasta allá Yo hubiese sido ella Y voy a otro programa No a ese Le acepto su disculpa Pero desde otro programa Ahora El manejo de la materialidad Y está muy educada Tiene mucha clase Sí Eso sí Ella es muy disciplinada Siempre ella ha tenido Buen manejo Por eso Nunca La hemos visto Envuelta en escándalo Así De gran magnitud Siempre La veíamos sonando Era Con el tema de la Subbana Con la insuperable Baina así Pero En este En este momento Ella está sonando Porque Raúl de Molina El gordo fofo De Univision Claro que sí El Machimbu De Univision El Tinaco De Univision ¿Qué más le podemos decir? No, no, no Respetan Hace muchos años de carrera Pero que voy a respetar Si él no respetó La trayectoria De una dominicana Artista Urbana Lambón O tú Lambón No, yo no soy Lambón O tú no estoy insultando Ahora ella va a poner Abrazarlo y abrazarlo Lambón somos nosotros Todos nosotros somos Lambones La materialista Tiene que estar ahora mismo Haciéndose la prueba El COVID para poder abrazar No, la materialista está allá No, sí, allá Pero haciéndose la prueba Claro Para que se ve el abrazo Que lindo el abrazo Pero al final Pero al final nosotros somos Los que ponemos Y los que quitamos Está bueno Pero no pasa Claro, está bueno Que no pase Porque no entiendo Nosotros Pero nosotros le hicimos Una campaña A la materialista Que no le hacemos Una campaña A una persona Cuando necesita Como quien dice Sangre Cuando necesita Algo Productivo No lo unimos así No lo unimos así Mira como No lo unimos nosotras Yo no entiendo El odio Una a la República Dominicana Siempre Y mira donde ella Está pagando Un boleto de avión Una pinta Porque va a salir bien Para ir solamente Al programa Del gordo y la flaca 700 programas Loco por esa entrevista Y tú se la das Al mismo que te ha querido Por favor Pero yo siendo ella Voy a Todavía está presentando a ella Diciendo Mañana viene la matero La matero Materolista Dijo Todavía no se sabe El nombre de ella Él ni siquiera Se ha sentado A estudiar a ella Ni nada de eso Hay que tener vergüenza Hermano Ok ¿Qué se puede estudiar De la materialista? Oh Su carrera ¿Cuál es carrera? Son las chavas que vibran Y todas esas canciones Que ella ha hecho ¿Cuál es más? Pero que Es que independientemente Te voy a explicar una cosa La materialista es Bailarina Actriz Cantante Modelo Actriz porno Empresaria Claro Esposa Digo No esposa Pareja Del manager Del número uno ¿Qué más tú quieres? Coño Tú tienes ahí Una mujer Con un background Grandísimo Averigua Papá Papá Documentate Papá Puse un huevo Mala mía Puse un huevo Yo no la conocía Pero ahora veo Que es una Fue una importante República Dominicana Bendiciones Pero no Unos programistas Chiquitos allá Porque es prepotente Tiene un ego Y una arrogancia Pero yo no entiendo Si él tenía problemas De salud Porque él estaba En los premios Y más sin protección Yo no lo acepto O sea Y más En el stage Que él estaba Que ahí estaba pasando Todo el mundo Todo el mundo Cuando está en una alfombra Si se saluda O sea Con everybody Todo el mundo Si yo no te conozco Aunque yo no te conozca Yo te saludo Porque ese es el término De los premios Es el término Y hablando de premios En esa misma línea ¿Qué fue lo que pasó Con La Perversa? No La Perversa está bien ¿Qué? Dame un paréntesis Dígame El público O yo creo Que parte del público No sabe Que este que está aquí Es el ex DJ De La Perversa Que fuiste a Estados Unidos Con ella Fuiste a Isla Que si yo quien Fuiste a Puerto Rico Estados Unidos Europa Y ahora Nosotros trabajando Con ella Han salido unos rumores Que tú dijiste En un sitio Que cuando tú tocabas En el intro Porque antes de subir La Perversa Tú tenías un intro Como de 30 minutos Que tú tocabas Te daban una propinita Y que La Perversa Te pedía un cuchillo Y que te daban Como de la vaina No Nada de eso doctor Yo hacía mi show Normalmente Pero Yo sigo teniendo Una relación Con La Perversa O sea Una bonita relación Claro Porque lo que haya Lo que haya pasado Que ya yo no esté En el equipo Eso no significa Que yo voy a dejar De tener una enemistad Con una persona Pero fue en malo término Que ustedes dividieron No Nosotros dividimos ¿Discutieron? No dividimos bien Nosotros ni discutimos Ni nada ¿Cuál por la razón? ¿Tú querías Ponerte más tu proyecto? No Y ella Porque el mismo DJ Que estaba ahí Era DJ Adoni Claro Mira ¿Cuánto era que te quitaban De la propina? No A mí no me quitaban Nada doctor Ahora te voy a decir una cosa Este es uno show Que el público Se llena de entusiasmo Y le brega Le dan su par de peso Porque anima bien Y hace su coro bien Claro Claro En Europa fue eso Sí Par de euros en Europa Sí Se consiguió par de euros Pero En la vida Uno tiene que ser agradecido Ajá Porque A pesar De 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 que yo no esté Con el equipo Ella todavía sigue dando De que hablar Con su música ¿Me entiende? Y A pesar de todo Eso también Le ha sumado A la carrera De DJ Shakira Porque ella también Me ayudó A tener una proyección Más En mi En mi cartelera De sueños O sea Se puede decir Que Que Yo también Le agradezco Mucho a ella Al equipo también De trabajo Por 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 aguantarme Tantos años Y ser El DJ De la perversa Que ser DJ De un artista En estos momentos Es un poquito difícil Porque Los DJ De hoy en día Lo que están es En su discoteca En sus parties En no querer frisarse Y yo Duré ese tiempo Con la perversa Desde su inicio Hasta ahora Pero todavía nosotros Seguimos Una bonita relación Ella está rompiendo Para allá Para Estados Unidos Llenando multitudes Esperemos que le siga Yendo bien La quiero ver Como una Una ¿Cómo decirte? Karol G Karol G No más allá Que Karol G Porque ella tiene En 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 Tarima Bailando y Baina Ella tiene Más talento Que Karol G Bailando Es una locura Es una locura Lo que pasa es que Karol G Ya es una artista Como quien dice Estudiada En todos los ámbitos Shakira El Instagram Tuyo El número Para que la gente Te contrate Para los paris Ahí está El Instagram 809 935 8 8 8 3 1 Estoy como Antoni Santo Esta vez Que Está manejando Todo Yo misma Pero Ahí Ahí también Pueden hablar Con el manager Del número Que tengo En el Instagram Que es DJ Shakira X Ahí me pueden Solicitar Tenemos La fiesta Llena Full 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 Todo Mi gente De las patronales Del sur Voy para allá Del Cibao También De todos los lados Hagan su contratación Ahora Porque Estamos dando De que hablar Y mira de que manera Hablando De Raúl de Molina La materialista Por un saludo Que no te quiso saludar No es obligado Materialista Que te salude Pero Ya nosotros Fuimos muy patriotas Contigo Y tu le vas a dar La entrevista Al menos Indicado Está bueno Que nos pase a nosotros Por lambones Señores gracias Por estar en mi canal